¿Quién fue impuesto en Baja California para expandir el narco? ¿Quién le robó 10 millones a Jorge K en la campaña del 2007? ¿Quién extorsionó a empresarios de bares en Tijuana con un millón de dólares? ¿Quién vendió más de mil permisos de pesca a 30 mil cada uno? En realidad pienso es votar por él